El show de la radio 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 El olor de ciertos ambientadores Se desvanece rápidamente Por eso usa el nuevo ambientador Glades en Pecho Scar Con un gel especialmente diseñado Para desprender continuamente la fragancia Hasta por 70 días Nuevo Glades en Pecho Scar Fragancia que no se desvanece Hasta por 60 días Los nuevos talentos musicales Están en La Mira Hola soy Belinda No te pierdas En La Mira por HTV Se pone bueno El show de la radio En este disco Tengo pocos temas Muchísimo más personales Más íntimos Pero al mismo tiempo Tienen mucho de mí Nunca he perdido mi esencia Y eso es lo más importante Que he aprendido a conservar Media hora de entrevista Y los mejores videos No te pierdas esta nueva estrella En La Mira Porque en HTV Somos los días Que pone bueno No te pierdas No te pierdas No te pierdas Estimados estudiantes Hoy estoy de muy buen humor No te pierdas No te pierdas